...que los santos en política son todos de izquierda, realmente, ¿no? Porque claro, porque los de derecha son los malos, ¿no? En este caso, los malos, entre los malos, está Donald Trump, que quiere buscar la libertad de Venezuela, la libertad absoluta de Venezuela, que regresa a la democracia de Venezuela y liberar todos esos países, bueno, golpeados por el chavismo, influenciados por el chavismo, bueno, destruyendo democracia, destruyendo todo. Entonces, yo digo sinceramente, la ética, la ética es una, realmente, la ética es la que descubre la verdad. El señor Trump es un hombre bastante dispuesto, pues, a buscar y a encontrar la libertad de Venezuela y con ello, bueno, todos esos países que por desgracia siguen en el chavismo. El señor Trump tiene que ser defendido, el señor Trump no es un hombre, bueno, que va en contra de las libertades, no es un hombre que esclaviza, no es un hombre malo en el sentido que destruye a los pueblos, como los pueblos Chávez y lo es Maduro, y lo es Castro, por ejemplo, y todos estos dictadores, ¿verdad?, que no conocen la libertad del pueblo, que no conocen la democracia para el pueblo, que no conocen nada de eso positivo para el pueblo. Entonces, claro. Ahora bien, si está utilizando la izquierda de los Estados Unidos para atacar a Donald Trump, el caso de Ucrania, el caso de Ucrania, realmente, se quedan flacos los americanos, porque Donald Trump está defendiendo todos los casos de corrupción de los gobiernos de Sudamérica, empezando por el gobierno de Venezuela, realmente. Y si están diciendo también los americanos que Donald Trump robó, robó, que consiguió su cultura mala, que busquen el caso de Obama, que busquen el caso de los Clinton, que busquen el caso de Hugo Chávez, de Maduro, y etc., de los Castro, etc., etc., etc. Yo se lo digo como venezolano que soy amante de la democracia, defensor de los derechos humanos, que he puesto mi carrera de 50 años de artista en defensa de los derechos humanos. Eso lo pueden ver poniendo en minúsculas maracaiboes.org, encontrarán mi biografía de 50 años en disposición de los derechos humanos y traducían varias lenguas del español, en inglés, en ruso, en chino, en árabe, en hebreo, y también en portugués y otras lenguas futuras. Dejen tranquilo a Trump y déjenlo trabajar, porque para eso los americanos lo eligieron. Gracias por su atención, como siempre, y a sus órdenes. Carlos Alberto Costasuelo.